Con mucho cariño dirijo una palabra de ánimo a todos mis hermanos que sufrieron las consecuencias de este accidente, de este incendio. El Señor nunca nos deja de su mano, nunca nos olvida. Ya he ido también ahí con ustedes a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Les animo para que sigan trabajando, sigan luchando. Habrá seguramente muchos corazones buenos que les ayuden, que les brinden la mano. Y ustedes no se desalienten, sigan luchando, sigan trabajando. Verán que el Señor no los deja de su mano. Con mucho cariño, mi bendición para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad se ha creado un centro de acopio de todo lo que ustedes quieran también donar a toda la gente, a toda la sociedad de Aguascalientes. Me ha sorprendido gratamente que hay mucha gente que generosamente han aportado su granito de arena, llevando cosas para alimento, llevando ropa, llevando zapatos, inclusive hasta muebles para toda la gente que se quedó sin nada. Vi algunas casas totalmente calcinadas, perdieron todo, sus documentos, sus cosas. Entonces, creo que es un llamado también a toda la sociedad de Aguascalientes a sensibilizarnos y a dar un poquito de lo nuestro para aquellos hermanos que lo han perdido todo. Ojalá que seamos generosos y hago esta invitación a todos mis hermanos de Aguascalientes, sobre todo a los hermanos creyentes. Ojalá que puedan ser generosos para ayudar a quien está sufriendo en estos momentos. Que Dios les bendiga y les pague.